¿Quiénes fueron los Visigodos? Nombre dado a los Godos de Occidente, que ocupan inicialmente las márgenes del Mar Báltico. Desde el siglo II emprenden la búsqueda de nuevas tierras y ocupan en el 376 los territorios de la Cuenca del Danubio. Al final del siglo IV realizan incursiones de pillaje en los Balcanes y el Peloponeso. En el 410 los Visigodos toman y saquean Roma y migran hacia Aquitania, donde fundan Toulouse en el 419. Se expanden hacia España para combatir a los Suevos e intentan conquistar a Galia. Entran en choque con los Francos a partir del 507.